Tengo los papeles. ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche de London Nautica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en camino. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que afeitarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. No te queda nada bien. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de desgredo nuclear. Base lunar. Dios. Científico espacial. Científico espacial. Debido a los peligros asociados al aislamiento, los científicos de la base lunar, uno trabaja en turnos de entre seis meses y un año, antes de que se les concedan vacaciones. No sale, ¿no? Te ayudo. No hay armas. No te dejan hacer mucho. No seas pelota. Venga, va. Un poquito más. Rayos X, ¿por qué? Un puto de trozo de metralla en la cabeza. Base lunar. Está previsto que la base lunar, un complejo en constante evolución poblado de personal militar, mineros, trabajadores industriales y científicos, alcance el tamaño de una pequeña ciudad en cuatro años. Calma, solo es la luna. La he visto miles de veces. Pero desde abajo. Desde la tierra. ¿Te puedes meter por aquí? Lo he visto, ¿eh? Coño. Bastón de oro. Una mierda, ¿no? Armas. No, no te quites el traje, tío. ¿Me recibís? Blaskovich. Responde, Blaskovich. Zed, ¿puede mejorar la señal? Blaskovich, ¿me oyes cuál es tu situación? Bueno. Estoy en la maldita luna. Cuidado con esa boca. Se la voy a lavar con jabón. A ver, Blaskovich, el objetivo es robar las claves de descifrado que se encuentran en el módulo de mando. Para llegar al módulo de mando tienes que encontrar un traje espacial e ir hasta allí a pie, por la superficie lunar. Afirmativo. Creo en ti, William. Los trajes espaciales se guardan junto a la esclusa. Deberías pasar primero por las habitaciones de la tripulación y seguir luego por los laboratorios. Ah, es simplemente una pistola, ¿no? La he visto blanquita y he dicho, hostia, arma nueva, pero no. ¿Qué coño? Marina espacial. Vale. Solo los mejores soldados consiguen ser ascendidos a marines espaciales del Rage. Dado que las situaciones de conflicto en el espacio son infrecuentes, los reclutas de los marines espaciales han de contar con muchos años de experiencia en situaciones de combate real. El entrenamiento en combate a baja gravedad tiene lugar en la estación espacial militar que se construyó recientemente y que ahora orbita alrededor de la Tierra. Soldado espacial. Unidades de infantería de élite con armaduras pesadas que llevan fusiles láser. Los soldados espaciales son seleccionados entre los mejores y más expertos de los marines espaciales. Vale. Fusil láser. Ah, es el francotirador. What? Aquí va por batería. Ah, pero le has quitado la mira, ¿no? Es diferente. No, no es el de Franco. Se abre desde el otro lado. No tiene diferente modo de disparo. Es que... Buah. Yo los veo. Ahí hay uno. Muerto. Y ahí está el otro. Muerto. Batería. Falta batería. Vida y batería. Vida y batería, hermano. Ahora. No te escondas. ¿Con qué te mato, tío? Estamos muertos. Fuck. Hay que matar a los capitanes. Yo qué sé, tío. He entrado un poco a lo loco, pero... Yo qué sé. ¿Me das esto? ¿No tenemos cuchillos? No tenemos cuchillos. Pistola, pistola, por favor. Rápido. Ahí hay uno. ¿Vale? Y el otro estaba por la misma zona. Ahí estás. ¿Cómo? ¿Qué haces? No sé por qué ha cambiado de arma. ¿He fallado yo? ¿Se me ha terminado? Ah, se me ha terminado la munición. Por eso he cambiado. Fuck. Fuck. ¡Vamos! Recarga. Vamos. El arma mola. Es difícil de llevar, pero mola. ¿Hay que romper esto? Creo que explota. Creo. Ahora me das los cuchillos, ¿no? ¿Tema granadas? ¿Cómo vamos? Ah, faltan dos. Mira, falta poco. ¿Qué pasa? Hmm Nope Nope Encuentra un traje espacial Aquí, vale, sale en verde Debe de haber un túnel de servicio Que vaya de las habitaciones de la tripulación A los laboratorios Busca algún modo de acceder a él, William Ya, ya, ya Pero, uff Jodido, eh Qué cabrón Está jugando al Wolfenstein Mátalo Ahí va uno Durmiendo en horario de trabajo Lo peor El robot Horrible, tío ¿Esto dónde da? Wow ¿Este francotirador vale para matar al robot? Ah, esto es demasiado pequeño Sí, sí le hace daño Sí, sí le hace daño Ya que estoy lo abro todo Yo que sé por si hay algo ¿En serio? Ahora sí ¿Esto es un robot aspirador? Ah, no, no ¿Qué coño? ¿Puedo jugar? Coño Coño Nada, no No, por ahora Malditos pasillos Llegar hasta aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En sigilo, digo Es que siendo un pasillo sí Pasas por el tema del túnel ETC Pero jodido La rumba nazi ¿La rumba nazi? O sea, ¿te refieres al aspirador este? El rumba, ¿no? 10 de julio de 1948 La guerra ha terminado Los nazis han cantado victoria La gente celebra la paz No puedo dejar de llorar Para mí Esta guerra no tiene fin No conozco a nadie Sé que existen estos robots Que son así Rollo circulares Aspiradoras Automáticas Que bueno, las dejas por ahí Y se aprende en tu casa No sé yo Cómo de bien funciona eso O sea, no conozco a nadie Que lo utilice Teoría son súper buenos Tienen su propia estación de carga Donde, pues bueno Los dejas Parten de ahí Los puedes programar Para que comiencen a dar vueltas A una hora exacta Y te van limpiando la casa Pero no sé yo, tío Cocina O yo qué sé O salón mismamente Muchas patas de silla Muchas Las patas de la mesa ¿Cómo se puede meter entre todo eso, tío? Sí, lo puede memorizar Lo que sea Pero creo que es demasiado difícil Debajo del sofá Por ejemplo del mío Hay un espacio así Ahí no te puedes meter ni flipando A no ser que lo muevas ¿Me han visto? Sí Falla Toma falla ¿Cómo? Ahora Bolsa de granadas Plus Pero tiene que ser caro Cojones uno de esos Doscientos, trescientos euros Luego se va cayendo por las escaleras ¿Qué haces si vives en un chalet? Se te cae para abajo el puto robo a ti O por el hueco de la terraza Sale al patio Pum, para abajo Vale Vale, entonces Aumenta la cantidad de granadas Que puedes llevar Mata a un comandante Con una granada Fácil Vale Con granadas Soltadas por enemigos Esto Esto no Esto es difícil Esto es muy difícil Vacía LKW Totalmente cargado Sin fallar Vale Podemos intentarlo Todo esto está hecho Infiltración Desde Disparo Cubierto 35 Vale Bueno Este Cubierto Y Y sin fallar Cubierto Y sin fallar Y el general Con granada O sea Al igual es la hostia El aspirador ese Pero Hay un canal De un tío Que vive En un apartamento Completamente ¿Cómo lo puedo llamar? Motorizado No sé Lo tiene conectado Con un montón De dispositivos De mierdas Las persianas Todo lo tiene Completamente Robotizado Todo De hecho Hace una review De todo lo que tiene En casa No sé Me parece un poco No sé Cómo se llama El tipo Pero Si lo buscáis Va bien Mi madre Tiene uno No limpia Igual que tú Pero oye Ayuda Domotizado Eso es Domotizado Granadas Eh Ah Fuck Y justo No hay granadas Casualidad No lo creo Completamente cargado Sin fallar Completamente cargado Esto contra un robot Ah no Pero Wait Un momento Completamente cargado Sin fallar Pero Tienes que matar a alguien No no Simplemente vaciarlo Esto contra un robot Fácil ¿Qué coño? Dictador de oro El bigotillo Este hijo Puta La voy a liar Sí No Tenía el otro Disparo Ya he fallado Ya he fallado He dado pena Te imaginas en un futuro Robots A los Yo robot Que hacen mierdas Por ti Bueno A los Yo robot No Bueno Sí ¿Qué coño? Yo robot Detroit Become a human ¿Dónde era? Era por aquí A ver Está claro que eso Ni tú ni yo Lo más posible Es que lo vayamos a ver A no ser que pegue Completamente Un boom Tema de la tecnología Aunque bueno En teoría Cada vez avanza más rápido Pero bueno Aún así Poco tiempo ¿Está meando el loco? Ah no No Vale Buah pero es que Escúchame Esto es difícil ¿Por qué? Porque he desbloqueado Lo de recarga Y esta mierda Se recarga Vale Vamos bien Me tengo que pegar a él Ahí está Ya me da igual morir No Me da igual morir Pero voy a intentar evitarlo Obviamente Es que no hay granadas Fuck Queda uno Si no haríamos aquí mismo También lo de la granada Y ya simplemente Quedaría cubrirse Vale Es por ahí Pero Pues o sea El tío Tiene toda la casa Completamente conectada A Amazon Levanta las persianas Bueno Y no solo eso No hay granadas Tío Muérete Ya Pesa Desde Programar El microondas El horno Todo De hecho La playstation 4 Tiene una cosa Que utilizó Me enseñó mi primo a hacer Y es Tú dejas la play 4 Encendida Te descargas la aplicación Del móvil Pero es que No sé si No es que no me acuerdo Muy bien si es así Al igual No sé Bueno Y desde el móvil Puedes poner Si compras por ejemplo Un juego digital O si vas a canjar Lo que sea Lo puedes hacer Y se te comienza a descargar En tu propia En tu propia Play 4 Obviamente Tiene que estar la consola Encendida Pero es la putada ¿Sabes? Factura de luz A más 400 Una carta Al igual que sus homólogos De la tierra Los comandantes espaciales Contribuyen poco A las situaciones De combate reales En lugar de ello Llevan una vida Relativamente Acomodada En puestos Más cercanos Al poder Para Reich Stunk Dan Zir Dan Zir Strave Estimados amigos Fuck Estimados amigos El otro día Leí en su periódico Que a partir de ahora Aceptan anuncios De contactos Siendo Aventurero Por naturaleza Me he decidido A probar Aquí tiene mi anuncio Estimada Y futura Esposa Soy un marín Espacial alto Y apuesto Que en la actualidad Se encuentra Destinado en la luna Tengo una carrera De gran éxito Entre mis distinciones Se encuentran El premio A los años de servicio La cruz de caballero Al valor Y la insignia de asalto Cuando estoy en la tierra Vivo en un apartamento Exclusivo En el centro de Berlín Como tengo gran éxito En mi carrera Pienso trasladarme Un día A una casita En el campo Pero a veces En el espacio Uno se siente muy solo Sin una esposa Que le espere en casa ¿Es usted una señorita joven Y bonita La que le gusta Cocinar y limpiar? ¿Tiene las caderas Idóneos Para dar a luz A muchos niños? ¿Cuatro, cinco, seis, doce Incluso? ¿Está cansado De perseguir Sus propias metas Y de que la presionen Para triunfar Y prefiere la tranquila vida De la ama de casa? Pues tengamos una cita Cuando vuelva De mi misión De seis meses En el espacio Y la haré disfrutar Como nunca ha disfrutado En la vida Su futuro marido Overs the other Y ya está Envíe todas las respuestas Al módulo habitable Cuatro cubículos 75, 62, 48, 9 La luna Sinceramente Hijo puta, tío Qué oferta, ¿no? Gracias por ese follow De Twitch Authority Enorme Las caderas Idóneas Para dar a luz A doce niños Tío Qué coño, tío Doce niños, tío Hay un pavo Loco turco Creo que es Que quiere tener Rollo ciento y pico Hijos Obviamente Diferentes mujeres Y su mujer lo acepta ¿Sabes? ¿Por qué no? Pasas lista, ¿sabes? Pasan todos a comer Haces como en la cárcel Que tengan que pasar Con el platito de comida Vas haciendo Cuando todos se van a la cama Vas pasando lista Está no sé quién Está Paquito Está Manolo Está Carlitos Venga todos a dormir Hijos de puta Complicarse la vida Bueno, si tienen la pasta Para mantenerlos Ya es jodido Educar y Enseñar a hacer las cosas Bien a uno Imagínate tantos De hecho Personalmente Digamos que Tuviese todo el puto dinero Del mundo Que quisiese No tendría Más de Tres Creo O vos Dos, tres Tampoco mucho más Es por aquí Creo, ¿no? Un poco de locos ¿No? Este sitio Vale ¿Nos hemos saltado Alguno? No Al final La van a acabar Pillando, tío Fuck De hecho No ¿Qué coño? Ramona La acabaron matando ¿No? Cuando enterraron Por primera vez Mataron Al padre A la madre Y a ella ¿No? Pobre Anya, tío Ok Pues Quédalo De la granada No tenemos granadas No tenemos granadas ¿Qué vas a salir? A la luna ¿Estás loco? Salimos a la luna ¿Salimos a la luna? Veamos Traje espacial A punto De caminar Por la superficie lunar No es para tanto Pensaba que este juego Iba a ser normal Pero ya veo que no Base lunar Está No, esto lo hemos leído Es esta En 1956 Se estableció la primera base lunar Se ubica en el antiguo cráter de impacto conocido como The Glimbler Bowl Ahí va otro Ahí no lo puedes Luego lo escuchamos Pues sí, a ver Ah, claro ¿Estás con el traje? No, sí, sí puedes Me da a mí que tu Hermana Ramón está un poco loca de la cabeza Es la puta luna, tío Bueno, el otro día fui Me perdí No, fuera coñas, eh En teoría hay un chino que va a hacer un viaje junto a Elon Musk Que va a enviar gente aquí Rollo experiencia Tú vas a escape rooms Y hay gente que va a la luna Así de fácil Si te diesen la oportunidad Y lo pregunto a todo el mundo ¿Haríais algo así? Yo lo haría Estaría completamente loco Aunque hay posibilidad de cualquier cosa Hasta de morir No todos los días uno puede ir a la luna Dron espacial Los drones espaciales han sido adaptados para situaciones de combate a baja gravedad Comparten muchas de las características de los drones que trabajan en las minas de la luna Menudo vende humo sin Elon Musk Tiene pasta, puede hacer lo que llera Sí, bueno Ya he visto todas las mierdas que No sé En su ideología está el ayudar a la gente Probablemente no hace Sí, investiga este tipo de cosas del futuro Como biogenética Mierdas así Cierto modo Tema de los coches Pero De forma directa No sé No hay una puta mierda Invierte dinero en este tipo de cosas y demás Que es cara a futuro Realmente Miras cara al futuro cuando hay problemas Que hay personas que hoy en día No tienen opción a ese futuro siquiera, ¿sabes? Entonces ayudas al futuro Pero no ayudas al presente Todos se enfocan en eso Sí, sí, sí Yo, pues bueno Enfoco en ayudar Futuro Investigaciones Tal, no sé qué Que a ver, que el tema de la Una de las cosas En las que invierte Si no me equivoco es biogenética El tema de prótesis y demás Manos y todo este tipo de cosas Eh, sí, interesa y demás Pero Es algo que lleva pues muchísimo tiempo de trabajo Años, años Investigación y más investigación Cuando hay problemas que creo que son más fáciles de solventar Pero no me interesa ¿Por qué? Porque una prótesis de esas la puedes vender después por 40.000 Si abres un Yo que sé, tío Un Me saldrá una casa Yo que sé, donde la gente sin techo puede ir a comer No vas a obtener beneficios No puedes vender nada de eso En ayudarse a sí mismo Ayudémonos Pero ayudémonos a nosotros mismos ¿Qué coño? ¿Qué hace el loco este? Ah Un momento La conocía bien Era fuerte Tenía una voluntad de hierro sin familia Todos muertos Tenía fe La fe la sostuvo No, no, no puedo creer con tal certidumbre Para mí debe haber duda en todo De lo contrario No queda espacio para las preguntas para aprender Este lugar Es fruto de una convicción feroz e incuestionable A esto conduce La certidumbre absoluta Pero es usted creyente A menudo me pregunto ¿Qué clase de dios Aprobaría Un sufrimiento como este? Y me cuestiono Sin fe Está bien Ahí lo vemos en acción, tío ¿Lo pillaba con las cadenas? Ah, no No, no, no Y lo metía para dentro No, no No lo estamos superando No, tío ¿Te lo quitas en serio? De esa forma Estás loco Definitivamente estás loco Tío Usa láser, cabrón Tanta tecnología y tanta mierda Y no hay láser Encuentra la clave nuclear De hecho No sé Al igual hace cosas Buenas Encuentra la clave de datos Descifrado y descifrado Dentro de la sala de guerra Encuentra esa sala Accede al ordenador E imprime las claves De descifrado nuclear Pero eso nunca lo puedes saber Y lo que suele hacer muchísima gente Que a mí personalmente No comparto esa idea Es A la hora de ayudar Y hacer este tipo de cosas Le enseñarlo Rollo Estoy siendo buena persona Tenéis que verlo ¿Sabes? Si tienes que ayudar a alguien Donar dinero Una causa No tienes por qué compartirlo Porque tú entonces No buscas ayudar O sí Pero En el proceso quieres Que la gente Que sepa lo bueno que eres O que te aplauda O que te den una medalla ¿Sabes? Es como muchos vídeos De gente de esta Que hacen YouTube Bueno El hecho de llevar comida O dar dinero Suele ser Bastante más común En comunidad americana Que en la de YouTube O sea Que en la de España Van Dan comido a gente Gente de la calle O lo que sea Pero lo graban en el proceso ¿Sabes? No, espérate Dame una medalla Por lo que estoy haciendo Joder No le he dado ni una Mira Gracias por la alarma Me lo merezco Fuck Me pongo a contar aquí Historias Ah, granada No hay granada De hecho Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora del nombre Un tipo de estos millonarios Con pasta Empezó a donar Dinero A bastantes Búsquedas contra enfermedades Este tipo de cosas Ayudar a gente Lo típico Y hasta que no Tenía puesto que Hasta que no Muriese No se revelase Todo lo que hizo Todos esos Todos esos actos De donar dinero No me acuerdo ahora del nombre No, pero era un magnate De estos Lo vi hace tiempo Eh, no Suelta esto Fuck Nadie se hace millonario Siendo buena persona No No Oh, bueno Detrás No Lo veo Hay que matarlo con granada Amigo Mira lo que tengo para ti Ahí, quédate ahí Enorme Bolsa de granadas Plus, plus Malísimo Cámbiame eso Por favor Es posible Salvarse Es posible ¿Ves? Cuando me pones a hacer Desafíos y ventajas Y mierdas Ya no sé ni lo que hago A veces Sobre todo Si me quedo sin puta munición No lo veo Ah, otra vez Pesado del ametrallador Que es otro Pero qué pesado El del ametrallador ¿Me das desde aquí? ¿En serio? No, pero Horrible Nadie se hace millonario Siendo buena persona No porque en cuanto Logras algo de éxito De dinero Lo que sea Ya piensas en ayudar Con lo cual Ese dinero En vez de Intentar Hacer que Se convierta En más dinero Lo usas ya Directamente Para Para ayudar A otras personas Entonces Siempre te vas a quedar ahí No Me jodas No 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 Es por ahí Pero, pero, pero No parece haber gran cosa ¿Algo de vida? Para ir 100% Y ya está Pues eso, muy pocas personas dicen Hostia, voy a intentar Tener éxito Llegar a tener mucho dinero para ayudar a otras personas Muy poca gente lo hace de esa forma ¿Quién lo hace realmente? La gente pues que pasa por una experiencia Similar de la forma a la que quiere ayudar 24 de diciembre de 1956 Se me parte el corazón Mis amigos de toda la vida Se han hecho todos nazis Madre y padre no están contentos Pero no ponen resistencia Yo muestro una sonrisa fingida Y hago como que estoy alegre Pero ya empiezo a estar resentida Hasta con mis propios padres Tengo 33 años Estoy sola en el mundo Es al igual que yo que sé Un tío que Literalmente viene de la calle Digamos que llega a hacer Tu estatus A buena vida Pues Obviamente no quiere Una vez que sabes Cómo es eso Lo que es pasar por ahí No quieres que nadie más pase por lo mismo Un ejemplo de ello Un tema de Pobreza O yo que soy una persona que tiene Depresión grave Me refiero O algo así Algún tipo de problema de ese rollo Que incluso Puede llegar a estar al borde del suicidio Obviamente Si te recuperas de eso Pues No quieres que nadie más Llegue a ese punto Que ayuda a sus trabajadores Que los tiene bien explotados No sé No sigo mucho estas mierdas Obviamente tampoco soy Completamente ignorante Sé quiénes son Pero tampoco es que los siga muy Le cuesta a veces Como arrancar Te gusta ayudar a la gente Pero bien que tienes casas De cientos y cientos de millones Que sí Bueno ha sido tu logro Lo has conseguido tú Pero ¿Dónde es? Muy pocas personas Vendería todo eso Y se Vería un estatus más No sé A vivir de forma más No sé Más pobre Por decirlo así Por con ese dinero Ayudar a más A más gente Muy poca gente Vale pues es aquí ¿Tenemos que leer algo? No Hay aquí dos cosas Pero Creo que aquí no es el final Ay no ¿Qué? ¿Entonces? Posiblemente Esté ciego ¿Qué es todo eso? Encuentra la clave La clave nuclear Ah espérate ¿Se continúa por aquí? ¿O por aquí hemos entrado? Es que ya no lo sé Sí se continúa por aquí De putos locos Bloque de descontaminación D7 La base lunar Es un emplazamiento De pruebas Para la investigación Tecnológica avanzada Debido a los delicados Materiales Que intervienen En esta investigación Se utilizan Bloques de descontaminación Automatizados Para limpiar Y preparar A los nuevos sujetos De pruebas 8 personas Tienen la mitad De la riqueza Del mismo Ser millonario Es inmoral Bueno Te dejo matando a nadie Van a salir Putos locos De estos Por un tubo Literalmente Por un tubo A ver si encuentro Esas claves De descifrado Y dejo Esta roca Espacial A mi me gusta En toda la mocha En toda la boca Boom Esto parece El centro de mando ¿No? Pues ya ves Espera No se lo que activa Eso pero Fragmento Fragmento Te echo de menos Firulais Hijo puta Toca huir Y toca huir Por lo grande ¿No? Bueno Por lo pequeño Eh Diario de Ramona 6 de mayo De 1957 Debería seguir luchando Pero quien está dispuesto A luchar Ahora son todos nazis O eso fingen ser Ya no distingo Una cosa de otra ¿No? No sé, yo... Yo qué sé. Ya sé que no lo voy a conseguir, pero pongámonos en situación. Un supercoche, superdeportivo de estos que al igual valen cientos y cientos de miles. No sería capaz de conducir algo así, yo qué sé. Vas por la calle, imagínate una situación donde hay una persona necesitada. Estás en un puto coche sentando tu puto culo. Sobre un coche de cientos y cientos de miles de euros, o lo que valga. Cuando esa persona no tiene algo que llevarse a la boca, tío. No sería... Si me pongo yo en esa situación, no sería capaz. Es triste, tío. Al igual te suda los cojones porque no es ni tu familia ni tu amigo y demás. Y hay tantas personas, pero bueno. No sé. Personas normales y malas hay muchas. Buenas pocas. Es por ahí. Lo sé, pero, pero... El último. El 8 de agosto de 1960, los hombres de calavera pasan por el psiquiátrico cada dos semanas. Se llevan a gente a la que he estado cuidando durante años. Miro hacia otro lado. Los odio. Me odio a mí misma por rendirme, pero ya no puedo luchar. Miro al hombre de las cicatrices. Y susurro cosas. A veces veo que ha despertado una parte de él. Me pregunto si me ve. Oh, mierda. Es que justo lo he leído un poquito antes que... Que la velocidad del Audi, por eso he cortado ahí justo al final. Miro al final. Vale. Pues parece que aquí termina. Es que no lo sé. Nos vamos con esta cápsula de lanzamiento. No sé lo que es exactamente. Hostia. ¿Y la música? ¿Qué coño? No, 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 no. ¿Qué haces? Muévete. Por cierto, capítulo... Capítulo 13. Quedan tres. Dios. ¿Qué coño? Asomándote... Del reflejo. Son muertes indirectas. Mira, este es fácil. Con dos manos. ¿Y esto qué es? Detonen el objetivo. Hostias. ¿Vale? Podemos probar. Lo primero. Disparos indirectos. Oh, fuck. Era el otro botón. No, pero esto... Esto... Impacto directo en los cojones. Va, pero esto es muy difícil. A ver, sobre todo con esos, pero... Es que yo también. Ah, el puto suelo, cabrón. Ah, el puto suelo, cabrón. Ah, el puto suelo, cabrón. Son cinco. Son cinco, pero... Uf, necesita como cuatro tiros. Necesitamos un punto de estos de recarga. Una batería de estas, unas estaciones. ¿Tesoro? Mejora de blindaje. Te hacen polvo, tío. Vamos, un poco más. A ver, esto, para hacerlo bonito... Es que justo ahí no rebota. No. Así no, tío. Va. Que va contra el suelo es lo mejor. Es lo mejor, pero casi me matan. Bueno, por lo menos son solo cinco. Me pones 20, 30. Coño, mira otra vez y todo. Coño, mira otra vez y todo. Creo que esto no ha valido. Y otra vez a volver. Fuck. Vamos, muérete, por favor. Uf, horrible. Toma rebote. Quería rebote, toma rebote. Hangar. Hangar. Sorprende el reducido número de accidentes que han ocurrido desde que se inició el proyecto de la base lunar. El accidente de la lanzadera del hangar, que se cobró 14 vidas el año pasado, aumentó la cifra total de víctimas mortales a 69. Comparada con las miles de personas que murieron durante la construcción del puente de Gibraltar, es una cantidad relativamente pequeña. Combate tocho, ¿no? No sé yo por si acaso abro todo esto. ¿Esta es calavera? No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¿Vais a bajar o...? Uy. Vale, sí van a bajar, sí. Falta un poco de chaleco. Es lo único. Chaleco, chaleco, chaleco... Teníamos... Mal sitio. ¿Podemos? Vamos, vamos, vamos. ¿Podemos por los pelos? ¿Uno fuera? Yo me meto dentro. ¿Han cerrado la puerta? ¿Han cerrado la puerta? ¿Han cerrado la puerta? ¿No? No. ¿Han cerrado la puerta? La de cosas que he visto en mi vida. Mierda que te revuelve el estómago. Que te hace encanecer. Bien, Capitán Baccaro, vale. Aquí tu colega Klaus Kreutz en el coche de camino a London Nautica. Cambio. Trata de bajar hasta el aparcamiento y te llevo a casa. Cambio. He visto un millar de batallas. ¡El London Nautica está abriendo fuego! ¡Creo que te disparan a ti! He visto ponerse el sol en los cinco continentes. No he visto elevarse el polvo de la superficie de la luna. Pero yo solo quiero... Volver a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!